¿Primero en la viñeta de escribir tu guión? Entonces tú primero en la viñeta describes el plano. Escribilo ahí. ¿Primero en la viñeta? ¿Te debe llamar? En octubre del año pasado comenzó el primer taller de cómics realizado por la editorial CK, una editorial liderada por jóvenes pintaninos que ofrecieron sus conocimientos de manera gratuita a la biblioteca municipal para que niños y niñas de la comuna pudieran acceder a las técnicas básicas de guión, dibujo y cómics. El taller consiste en enseñarles cómo hacer un cómic y publicarles ese cómic. Entonces a lo largo del taller les enseñamos cuestiones bastante técnicas como cómo desarrollar un guión y ese guión traspasarlo después a dibujo. No es un taller de dibujo como comúnmente se da. Esta editorial, que lleva solamente un año de publicaciones, ha sacado al mercado diversos ejemplares de creación propia y también de otros artistas nacionales. Lo que inició como una conversación de tres amigos, hoy se ha convertido en una empresa que cuenta con más de 20 personas al servicio del cómic. Nuestra idea era sacar adelante artistas nacionales en este caso. Entonces nosotros somos guionistas de cómic, publicamos nuestros cómics, pero a su vez empezamos a publicarle a distintos artistas que quisieron publicar con nosotros. Entonces partimos tres y hoy somos un equipo como de 20 personas. Durante las clases, los participantes han aprendido a elaborar sus propias creaciones para dar paso a una primera historia, aplicando las técnicas de guión y dibujo en un texto único y personalizado. Este libro será editado e impreso por la editorial CK a fines de enero y será expuesto en la actividad de cierre del taller. Este taller, como Alexander les comentaba anteriormente, es bastante técnico. Por lo tanto, a veces les cuesta un poco captar la idea de lo que nosotros conversamos o pedimos, pero a medida que vamos revisando sus trabajos, podemos notar que efectivamente entienden lo que uno pide. La primera historia publicada por estos jóvenes pintaninos fue Corvo, un relato inspirado en la vida de un vecino que busca luchar contra la corrupción del país de una manera muy especial. Corvo se encuentra actualmente disponible en las principales comiquerías del país. Es el papá de un amigo, que él trabaja en construcción. Entonces quisimos hacer la historia de nuestro personaje inspirado en el rostro y en ciertas actitudes que tenía él. Y ahí creamos una figura ficticia que de alguna manera quería acabar con la corrupción del país. Los jóvenes no han estado ajenos a la situación actual del país para elaborar sus relatos. Así nos cuenta Isa Zúñiga, quien nos habló de la historia que está escribiendo. Se llama Toque de Queda y está inspirada en una historia ocurriera durante octubre, cuando el estallido social recién comenzaba. Antes de morir, cuando me apuntaba con esa arma asesina, pensé en mi hija Samantha, Sammy, como le decía yo. Ocho años, pelo castaño y largo, ojos café claro, hermosos y su sonrisa. ¡Ay, su sonrisa! No me hagas hablar de ella. Hermosa, perfecta, brillante. No, 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 no puede romperme. No, 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 no